Hola, en esta ocasión les muestro cómo formar esta caja. Es muy fácil de realizar con materiales que tenemos en casa. Para guardar lo que guste, vender, regalar, pintar en otros colores, café, celeste, color oro. Formamos el molde, doblamos una hoja o papel. Dibujamos la figura de corazón del tamaño que guste. Mide 7 centímetros por 14 centímetros. Así doblada, recortamos. Marcamos y recortamos en cartón la figura de corazón. Doblamos el molde y marcamos un centímetro alrededor. Unimos las marcas. Recortamos la figura. Recortamos la figura. Marcamos y recortamos en el cartón. Recortamos aquí para retirar el centro. Recortamos 2 piezas igual. pegamos los corazones de esta forma. Recortamos. Recortamos. Recortamos una tira de cartón. Mide 6 centímetros de ancho. Doblamos así para moldear. Y pegamos alrededor del corazón. Pegamos alrededor con cinta o silicón caliente. doblamos este lado. pegamos. Y pegamos. Y pegamos. Y pegamos. Y pegamos. Damos una capa de papel y pegamento. pegamos la parte de afuera y adentro. Esta pieza también ponemos una capa de papel y pegamento. pegamos. Pintamos los tubos del papel higiénico, presionamos estos lados y marcamos un centímetro en los dos lados, la parte de arriba y de abajo. pegamos. Unimos las marcas y recortamos. pegamos. Pegamos pedazos de servilleta de papel en toda la pieza. La parte de afuera, de adentro y esta pieza. También puede utilizar papel higiénico. Ya seca la servilleta de papel y el pegamento pintamos en color rojo. Le cortamos las tiras con un palito de madera, un lápiz, moldeamos así, ponemos el pegamento. Lo puede sostener con un pasador o unas pinzas. También lo puede pegar con el silicón caliente. Es mejor el pegamento blanco. Este es con el silicón caliente y se despega muy fácil. Pegamos las figuras. Comenzamos aquí. Así continuamos pegando las figuras. encima. Esta pieza la recortamos y pegamos así. Hacemos lo mismo en este lado. Acomodamos sobre un plástico para que no se pegue en el cartón. Un papel. Ponemos el plástico y continuamos trabajando. Recortamos las tiras. Moldeamos con el palito de madera, el bolígrafo. Y rellenamos el espacio. Puede acomodar como guste. Podemos pegar primero las figuras. Y después acomodarlas. Sostenemos con un pasador. Moldeamos. 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 Gracias. Ponemos pegamento en la unión de las figuras. Esta figura la podemos dejar así, esta es la tapa, o adornar de la misma forma alrededor. Pintamos de rojo para tapar el color del tubo de papel higiénico. Ya seca la pintura ponemos el barniz, puede utilizar el barniz que tenga. Así queda, puede adornar como guste con lentejuelas, piedritas, flores o así dejarlo. Voy a reutilizar estos sobrantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!